hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que estaban viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te ayudaré a solucionar el error p l r p r s c a l l file en amazon prime en la aplicación amazon prime para ello te invito a darte a ver todo el vídeo ya que cualquiera de estas posibles soluciones te puede ayudar a reparar este error la primera posible solución es que vayamos a ajustes hasta ajustes y luego vamos a la opción que dice administración general en algunos teléfonos celulares pues tienen que buscar la fecha y hora ok en la fecha y hora vamos a seleccionar dicha opción entonces este a ustedes de seguro les va a aparecer fecha y hora automática de repente ustedes la tienen desactivada y tienen que activarla si la tienen activada pues la desactivan y al cabo de un minuto al pasar un minuto volvemos a activarla ok para ello debemos asegurarnos que nuestro teléfono celular tenga el wifi funcionando adecuadamente o los datos móviles adecuadamente porque este error proviene de la falta de datos móviles o cuando el wifi se encuentra con problemas ok entonces luego de realizar eso vamos a ir a la aplicación amazon prime y observamos para ver si el problema se solucionan vuelvo y repito asegurarse que en el teléfono celular se encuentre la fecha y hora correctamente ok si no te funciona de esta manera yo te recomiendo ir al módem lo vas a pagar y al cabo de 10 minutos lo vuelves a encender luego vienes acá al teléfono celular y observarás para ver si el problema se soluciona si no te llega a funcionar de esa segunda manera te voy a decir una tercera posible solución vamos a ir a menú luego vamos a ajustes de allí vamos a aplicaciones acá en el buscador vamos a escribir prime y luego seleccionamos esta opción vamos a la opción que dice almacenamiento de allí le damos donde dice eliminar caché vamos a nuestra aplicación de amazon prime vídeo y observan para ver si el problema se soluciona si no te llega a funcionar de esta manera te traigo una quinta posible solución el cual es ir a menú ajustes vamos a aplicaciones luego acá en el buscador colocamos prime seleccionamos esta opción prime vídeo luego vamos a darle donde dice forzar cierre le damos a aceptar vamos a la play store de allí vamos a estas tres líneas que estamos observando en este momento le damos a la opción que dicen mis acts y juegos entonces de repente a ustedes acá en la lista les aparece la aplicación prime vídeo que necesita actualizarse entonces lo que tenemos que hacer es actualizar dicha aplicación ok si no te llega a funcionar de esta manera vamos a menú ajustes vamos a aplicaciones buscamos la aplicación prime vídeo la seleccionamos luego vamos a la parte de abajo donde dice datos móviles entonces lo que tenemos que hacer es activar estas dos opciones la que dice permitir uso de datos de fondo y habilitar la opción que dice permitir aplicación con ahorro de datos es decir cuando activemos esta opción no vamos a tener ningún tipo de restricción a la hora de utilizar los datos móviles de nuestro teléfono celular de allí reinicia el teléfono y verán que el problema se soluciona de amazon prime vídeo